Amigo, amigo, te tengo un buen partidazo. Este es de los mejores que a mí me gusta narrar porque son equipos fuertes. Vamos a hablar de la UEFA Champions League y te puedo decir que estos son dos partidos los que te voy a decir en esta ocasión. ¿Quieres ver el otro? Métete al canal y ahí lo vas a encontrar. Están buenísimos. De hecho, no es solamente dos partidos, me parece que son cuatro de la UEFA porque ya estamos cerca de las finales. Así que pon mucha atención, relájate. Ya sabes tu botanuca y también tu líquido efervescente y ya sabes tu sillón, ese que ya tienes amoldado a tu figura y disfruta de esto que tengo para ti. Así que relaja tu músculo y vamos a comenzar. Tenemos la UEFA Champions League con el Benfica contra el Inter. Así que, ¿a cuál le vas? Bien, parto mis cartas, las tengo ya listas para hacer nuestra predicción y vamos a comenzar con Benfica. Benfica nos dice, ah, un equipo grande. Benfica viene, oh Dios bendito. Mira, no quería verlo, pero ya lo vi. Tenemos a un Benfica con lesionados. Hay algunos por ahí lastimados que parece ser que les va a pesar el partido. Vienen promoviendo más que nada el juego bonito, el juego respetuoso. Benfica no se respeta al contrincante. Hay que llegar con todo a ganar. De eso se trata. Nos habla de un Benfica que viene relajado, viene tranquilo. No viene tan fuerte, viene lastimado. Viene jugando con el respeto entre ambos y, sobre todo, viene con el plan de hacer compañerismo. De que somos jugadores de fútbol, no somos, pues, contrincantes de odio. No, no, no. Viene, ahora sí que te lo digo, relajado. Vienen con un plan de trabajo bastante cómodo, ¿eh? Nada más porque traen a lastimados y eso de traer personajes lastimados en el equipo, pues, habla de lesiones y las lesiones no son muy agradables en un jugador de fútbol. Aparte, podría ser también que el árbitro y el VAR hagan de las suyas. Bueno, vamos con el siguiente que se llama el Inter. El Inter. Uy, 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 Inter. Tenemos a un Inter que, para empezar, viene planeando un plan de trabajo. Trae un plan de trabajo que arma su director técnico bastante interesante. Y quiero que me ayudes. Te vas a fijar cómo van a manejar la media. El Inter trae un nuevo plan de la media. ¿Por qué digo de la media? Porque aquí me está explicando que al centro van a tratar de promover el gol. Desde la media, desde medio campo, vienen buscando la armadura. La armonía del juego, pero al Inter parece que no se le viene dando tanto el organizarse. No sé qué tal anden en sus partidos el Inter, pero no se ve que traiga muy buena, muy buena ley. Esperemos que yo me equivoque. Y nos habla también acá de nuestra traición. Al Inter le va a fallar algo, le va a patinar algo, porque aquí nos está indicando que hay errores de equipo. Acuérdate, un error de equipo te puede marcar y puede sacarte, sacarte de la Champions. Entonces, ojo, Inter, cambia el chip. Por favor, brinca el engrane, mueve tu gente. Evita los errores, porque los errores vienen marcados hacia el Inter. Vamos a ver, el partido viene fuerte, viene jugado muy respetuoso, lo que sea de cada quien. Muy respetuoso, muy jugado. Pero el gol deseado no se va a dar tan pronto. Dice que el gol deseado va a estar escondido. No va a querer salir de la nube. Y aparte, va a haber muchas llegadas, pero sí, puede haber lastimados, te lo digo. Puede haber gente lesionada en este partido que no queremos que suceda, pero podría pasar. Y sobre todo, te lo digo, el gol va a estar muy guardado. Mira, van a buscar el gol, el gol no se va a dar. Entonces, casi, casi te puedo decir que este partido viene muy marcado hacia el triunfo de Benjica. Antes que el Inter, está fuerte, ¿verdad? Está fuerte esta decisión. Tenemos al Benfica que podría, podría ganar este partido muy empatado, muy fuerte. Pero la verdad, a Benfica lo que le afecta mucho son sus lesionados. Predicción futbolera. Tenemos a un Benfica con posibilidades de ganar este partido. Pero, más que nada, porque el equipo no menciona traiciones, sino marca mucha unidad en el equipo. Y tenemos a un Inter que, al parecer, hay errores técnicos que le van a costar bastante. No sé si el partido, pero le van a costar bastante. Y el partido viene muy trabajado, con muchas llegadas, muy bien, muy respetuosos ambos equipos. Pero, eso no priva de lesiones. Entonces, esperemos que no se dé ni un expulsado, ni un lesionado, ningún VAR. Ojalá el VAR no aplique. Predicción futbolera. Entonces, gana Benfica. Posible, posible empate de nuestros amigos del Inter. Pero, sí está intenso este partido. No por llegadas de gente mala, ¿sí? Sino porque el juego va a ser muy disputado. Nos vemos en el siguiente video. Si no se da, no te fanatices. Gana Benfica. Posible empate del Inter.